Sí, estaremos cumpliendo con las guardias, como lo hacemos en los días festivos, inicia desde el jueves hasta el domingo, con un 50% de unidades. ¿La tarifa será la misma? Igual, no hay modificación ni en la tarifa ni en los horarios. Solo se recorre el tiempo de unidad a unidad, ¿no? Porque tenemos que hacer rentable el que anden funcionando las unidades y baja también la demanda de usuarios y tenemos que promediar los costos de las unidades. Muy bien. Hablando de unidades, ¿la cuestión de las verificaciones cómo va? Vamos bien, vamos bien. Continuamos el martes y miércoles de la próxima semana. Estamos buscando un local más cercano para que puedan cumplir los muchachos con ese requisito. Más que nada, aquí el interés es de los rentadores, ¿no? Los que rentan las unidades están muy interesados en hacer la verificación. Para que los podamos nosotros también ayudar en cuestiones de los permisos y unidades que están fuera de la vida útil, pero con un tiempo promedio, si es que en verificaciones también están aprobadas, podemos también hacer un tiempo de que cambien las unidades. Esperamos terminar con el 100% en abril, en el mes de abril, pero acuérdate que están cambiando unidades, entonces podemos extendernos. Una vez terminados con ellos, que es más en promedio el mes de abril, iniciamos con todas las unidades que es del servicio especializado. Gracias. 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 Gracias.